Ay, miren como sale ese sucio Ay, es arena, ¿qué es? Yo estoy como que, mmm, pa' ver, pa' probar, se come Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar el video más satisfactorio para ver antes de dormir Así que si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito No se olviden que pueden pasarse por mi canal de videojuegos Baby Mar, así que vayan para allá y suscríbanse Y sí, por ahora, vamos a comenzar No sé, aquí las cartas satisfactorias, pa' ver, amigo, haz tu truco Ajá, abrió todas las cartas Oh, Dios, yo siempre quería aprender a hacer eso así súper cool, como que Wow, lo hace parecer muy fácil, como la mueve de un lado pa'l otro Y no se le cae ni una, señores, eso sí que es tan lento, mi amor Oh, wow, parecía que fueran como me... ¡Oh, mire cómo hizo esto! Se pasó, estoy demasiado relajada con estas cartas, estoy así como... Ay, mire cómo le hacen las vueltas aquí, esto es como de merengue Oh, wow, qué bonito Ah, no, yo le pongo así como el calorcito Señores, eso se ve costoso, eso se ve así como... Eh, no sé si tengo presupuesto por un postre de estos Uh, eso suena delicioso ¡Oh, mire esa bolita! Ah, no sé, de maquillaje la llena Uh, quisiera que cuando yo me maquillo fuese así de satisfactorio, increíble Suena delicioso No sé, está haciendo todo un dibujo Siento como que me están haciendo cariñitos en el cerebro Así como, mmm, la coquilla Mmm, es un sapito Ay, qué lindo Amiga, imagínate equivocarte ahí Menos mal que estás una persona artista Porque si te equivocaste, equivocatete y llegaste Qué cool, qué bonito el sapito Ay, sí, 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 límpiame ahí Límpiame con ese pincel Uy, esta bolita que cayó ahí ¡Oh, la explotó! ¡No, ya hay otra! ¡No, no, no! En serio, podría ver esto millones de veces Eso fue increíble ¿Qué fue eso? Pintura Solo sé qué pasará en los años Y yo seguiré aquí viendo esta bolita siendo explotada ¡Uy, la carita feliz, qué bonita! Amigo, rómpela, rómpela Por favor, rómpela Se ve tan suave Creo que la carita feliz ya no está muy feliz Esa pobre quedó así Oh, miren cómo saca esto de satisfactorio Qué perfecto como la pintura va poniéndose ahí en esa espátula Me recordó a Venom Solamente a mí Aquí empieza a caer café sobre ese chocolate Se ve demasiado suavecito ¿Y cómo hacen para que no se bote por los lados? Dios mío, ya me está dando como un ataque de ansiedad Qué perfección Uf, está súper cool El chocolate entendió la tarea A ver, adivinemos el color ¿Verde o rosa? Yo digo que verde No, rosa Verde, verde, verde ¡Ah, pues rosa! ¿Rojo o amarillo? Mmm, amarillo ¡Ah! Tuvimos esa buena ¿Azul o morado? Mmm... ¡Azul! No, sí, yo respondo después Ay, cómo cae Esperen, qué cool Ahí van, ajá Eso quedó demasiado increíble El arte, pues, mi amor Ay, la que se aplasta la cara Amiga, ya más Oh, Dios ¿Qué le pasa a ese maquillaje? Se ve un poco raro ¡Se lo está arrancando! Eso se ve como que duele Eso es así como que ya va Te está literalmente arrancando la cara entera ¿Qué clase de base puede ser esa, amiga? ¿Y dónde la venden? Por favor, cuéntanos Uy, no, me dio como un poco de tripofobia ¡No puedo con esos puntitos! En serio, me da demasiado tripofobia Yo sé que yo de verdad tengo tripofobia Porque yo vi el video que te habla de los tipos de fobias Y si no lo han visto, vayan a mirarlo Para que se enteren de qué fobia tienen ustedes Y yo tengo mucha fobia ¡Ay, Dios mío! Cómo se arrancó toda esa cara ¡Se pasó! ¿Qué? Eso está ultra cool Lo amo Qué bien quedó Aquí la lluvia cayendo, pues Ah, no, es nieve ¡Ay, qué hermoso! Si ustedes siguen mi canal personal Mariales sin patuques Saben que estuvimos por la nieve en estas navidades Y fue demasiado bello Tienen que ir a ver los vlogs Si no los han visto todavía En mi canal personal ¡Ay, la masa! ¡Esa masa sí que se ve ultra deliciosa! Señor, deme acá Yo quiero hacer algo con esa masa ¡Vámonos! Vamos a hacer unas arepas Unos panes Unos tamales Unas cuestiones Aquí está el lagarto Prueba de agua El lagarto está como ¡Aaah! ¿Cómo puede hacer eso? El agua dice ¡Ay, no! No me acerquen a este Me voy ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¿De qué está llena esta bañera? ¡Eso es slime! ¡Oh, por Dios! ¡Se ve increíble! ¡Cómo suena! ¡No! ¡Miren qué grande! Quiero una bañera llena de slime Por favor Aquí tenemos lo que parece un tronco Y ya Pero ¡Oh! ¡Miren cómo se convierte! ¡Qué cool! ¡Qué satisfactorio! ¿Cómo se hace una vela? Ella agarró y derritió todo eso ¡Oh! ¿Qué? La vela se hace así por arte de magia ¡Qué increíble! Aquí está volviendo mi nuevo carro ¡Oh! ¡Señor! ¡Miren cómo viene envuelto! ¡Gostoso, mi amor! ¡Aquí hay presupuesto! Yo la verdad Ni siquiera sabía Que los carros Venían envueltos Así La pobreza Pues ¿Qué es esta cosa pelúa? ¡Oh! ¡Miren cuando la toca Cómo se pone de grande! ¡Ah! Yo pensando que eso era Como un animal venenoso Y ese señor como ¡Ay! Vamos a agarrarlo Vamos a llevándolo Para la casa Un nuevo pirulay ¡Oh! Dios mío Miren cómo están Aquí aplastando este pan ¡Oh! Eso se ve demasiado delicioso ¡Oh! Se me hace literalmente Agua a la boca ¿Qué? No sé ni qué Pero me lo quiero comer Se ve increíble ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es eso? Coméntenme abajo Espérense Miren esta nariz Es como para que tú La saques los puntos negros Excepto que No es punto negro Solamente como Un líquido Ya es un juguete Eso está bien cool Y demasiado satisfactorio Uy aplástalo por favor Siento como que me dolió Es como cuando yo estoy en mis días Y eso está ahí todo apretándose Dice ya Bueno fuimos A bajar Esto está para TikTok Que solamente las niñas entenderán Y si no han visto esos videos Les voy a dejar los links Para que los miren Oh que cool este pastel Yo no sé como la gente Tiene autocontrol Para hacer su pastel satisfactorio Yo de verdad estaría comiéndomelo Yo así como Ya que importa que sea satisfactorio Vámonos para adentro Mi amor Oh Dios La iguana pues ¿Qué está sacando? Esta iguana está así como que Uff Sí Me está aquí sacando Todas mis espinillas Me está haciendo un masaje Mi amor Es la piel muerta Mira esa iguana Viviendo su buena vida Yo quiero estar tan relajada Como esta iguana Aquí pintando el piso Uff Mi gente Eso sí que está quedando bien Vamos a pintar Que bonito Que iba a pensar Que un piso Puede hacer una cosa tan satisfactoria Pero pues sí Aquí que vamos a limpiar Esta madera Ay mira como quedó Oh Tú no estás diciendo Que la madera No es de verdad madera Uh Está solamente pintada así Cortando slime Demasiado perfecto Uy Qué gesto Y fue demasiado satisfactorio Como lo sacó Ya va Espérense No entendí Que hace esa cosa Pero es la cosa más satisfactoria Del mundo Uy Miren esta bolita Se abre como un infinito De posibilidades Qué cool Están todos los colores ahí Lo amé demasiado Uff Podría ver eso toda la vida Demasiado satisfactorio Pintando este piso Uff Miren que perfecto lo hace Lo amo Eso está extra satisfactorio Se pasó Podría verlo demasiado tiempo Pintando el piso Yo así como Ay sí señor Qué fascinante Siga usted con su piso Aquí le van a lavar el pelo A esta mujer Y miren si este champú Es súper satisfactorio Literal le tapa toda la cabellera Venom ¿Qué haces tú ahí amigo? Deja a esa pobre señora en paz Uy miren esto de chocolate Se comerían esto Coméntenme abajo Aquí arrancándole el plástico al zapato Ese zapato está protegido Él dijo Adiós Ahora quedé perfectamente limpio Chao Mua Uy miren como hacen estas donas Se pasan Díganme Uff Estas donas son la perfección Ay aquí el patinaje sobre hielo Miren como sale este hielo del patín Uff Eso sí que es satisfactorio Aunque me daría miedo Hacerlo mal Y después Ay hasta ahí llegó mi dedo Bravo TikToks que te traumatizarán de por vida Ay Dios Aquí está todo esto sucio Amigo dime que se va a limpiar Por favor Se limpia así por arte de magia Uff Esto es demasiado satisfactorio Cortando el tomate Pero señor ¿Cómo hace esos pedacitos tan delgados? Se pasa Eso sí que está lento ¿Dónde compró su cuchillo? Porque mi cuchillo en la casa no está nada afilado Ay miren esta flor Y le echan el agua Y uff Hidratada mi amor Ella es otra Ella dijo como que Ok me cerré Adiós Chao No Como va creciendo esto No sé No sé si fue satisfactorio O si me dio tripofobia Ay miren aquí como sale esta cera Se pasa Uff Y ahora lo voy a rellenar otra vez Amigo Yo quiero que a mí me bañen en cera No sé ni siquiera Para que vamos a usar esa cera Pero yo la quiero La quiero aplastar Se ve deliciosa Ah mira Aquí estamos aquí Dándole vuelta a esto Uy aplastalo Aplastalo Que satisfactorio No sé si la limpieza Esa soy yo cuando lavo plato Yo así pura haciendo burbuja Uy miren como abre esto Ajá Que va a salir Que va a salir Por favor Que cool Demasiado satisfactorio Uff Como la plasta Perfecto Aquí con este cepillo caliente ¿Qué? Eso está muy cool Quiero agarrar esa cosa Ni siquiera sé qué Pero no importa Yo así como No sé señor Eso es tan lento El que va a ser una obra de arte Ay los Orbeez A mi toque suena como que los Orbeez Tenían diarrea Pero si fue satisfactorio Ay miren esta ranita No Dios mío ¿Qué fue eso? Pobrecita esa rana No entiendo ¿Qué está pasando? Pero se ve demasiado cool Ay aquí aplastando esto Ufff ¿Y ahora qué fue lo que cayó? ¿Qué líquido es ese? Dios mío Ni siquiera sé si esto es real O una animación Estoy así como que Ay mi cerebro no procesa Todo lo que está pasando ¿Alguien entiende? Arrancando el pedazo El microondas Se pasó Uy qué bonito esto Ya va Pero cuánto hay allá adentro Dios mío Cómo que se reproduce Mi gente ¿Qué pasó? Ay como le da la vueltita Uy Eso está muy satisfactorio Podría pasar el día entero Viendo esto Así como Uy Como cae cada gota Qué cool Ajá Que haciendo arte Mi amor No sé Es que es artista Es artista Uy Eso se ve demasiado satisfactorio Como hecho de gelatina Delicioso Ay miren esta galletita Le van a quitar toda su cuestión No Pero al mismo tiempo es como Uff De verdad que se ve muy satisfactorio eso Oh wow Mira este chocolate Por favor Yo necesito que ese chocolate Me lo manden acá Para mi casa Directamente a mi boca Yo me lo como Pero si Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo besos Chao